muy buenas a todos espero que estéis muy bien aunque con cuentagotas pero ya empezamos a tener las primeras novedades empiezan a darse a conocer esperemos que sea tendencia y que cada vez se empiece a animar mucho más el mercado y es que en el día de hoy el gran protagonista es el nuevo audi a3 sedan que es este de aquí como veis es ya una realidad una realidad que apuesta por la deportividad fijaos en sus líneas la tecnología y motores más eficientes el nuevo a3 sedan ha crecido en tamaño ahora es cuatro centímetros más largo dos más ancho y uno más alto aunque quizá a simple vista no aprecies bien estos cambios pero en su carrocería sí que hay otros elementos que llaman bastante la atención incorpora una parilla single frame con rejilla de panal de abeja con nuevas ópticas que en la versión más alta de gama pueden incorporar tecnología matrix led cabe destacar también que dado que la parte trasera es más alta incorpora un gran difusor la aerodinámica se ha visto también beneficiada contribuyen a ello también los bajos carenados unos espejos retrovisores de nuevo diseño y un sistema de refrigeración activa de los frenos que reducen la resistencia al aire y pasamos al interior donde bueno hay muchos elementos que ya nada más verlos pero hay que decir una cosa muy interesante y es que se digitaliza completamente a bordo encontramos dispositivos con los que ya estamos familiarizados como la pantalla central mmi touch de 10,1 pulgadas con reconocimiento de texto escrito a mano y también control de voz mediante lenguaje natural y también un cuadro de instrumentación digital con pantalla de 10,25 pulgadas desde la versión de acceso en cuanto a conectividad la oferta de sistemas es amplia integra por ejemplo el audi smartphone interface con apple carplay y android auto carga inductiva y sistemas de info entretenimiento mmi navegación plus que es el más avanzado la disponibilidad de motores en el momento de lanzamiento se reduce a dos mecánicas una diésel y otra de gasolina la primera corresponde a un 2.0 tdi con 150 caballos asociado a un cambio s-tronic de siete marchas en gasolina el protagonista es un 1.5 tfsi de cuatro cilindros e inyección directa que ofrece 150 caballos también en este caso permitirá elegir entre un cambio manual de seis marchas con sistema de desconexión de cilindros o uno automático s-tronic de 7 que vendrá asociado a un sistema mile hybrid de 48 voltios más adelante habrá un 2.0 tdi con 116 caballos y cambio manual de seis marchas y un 1.0 tfsi de tres cilindros y 110 caballos tanto con cambio manual como automático con sistema mile hybrid la suspensión ha sido puesta a punto para ofrecer un comportamiento más dinámico que se corresponda con su aspecto más deportivo y eso habrá que probarlo en cuanto podamos quienes quieran ir un paso más allá podrán sustituir la de serie por la suspensión deportiva o también la suspensión con control de amortiguación y me queda hablar de los precios el audi a3 sedan va a estar disponible desde ya prácticamente desde el mes de mayo por un precio que arranca en los 28.670 euros que corresponde a la versión más básica de todas la que corresponde al motor 1.0 de tres cilindros y 110 caballos que se va a empezar a vender dentro de poco en diésel tenemos esa versión de acceso que corresponde al motor 2.0 tdi que cuesta casi casi 30.000 euros 29.970 euros y hasta aquí toda la información que sabemos y conocemos del nuevo audi a3 sedan si te ha gustado este vídeo dale al like y por favor suscribíos y dale a la campanita para estar siempre atento a todos los vídeos que vamos a ir subiendo hasta la siguiente a3 a3